Como parte de las actividades con las cuales el Banco de la República conmemora los 200 años de la independencia nacional, se presentará la colección Bicentenario de una Nación en el Mundo. Se trata de una reflexión profunda sobre los orígenes de la nacionalidad y el desarrollo de esa nación en el mundo. Tenemos seis libros en esa colección hasta el momento, todos autores de primera línea y con referencia principalmente a aspectos de la independencia, pero también de la formación de la Nación. Los seis primeros libros de la colección Bicentenario fueron realizados en coedición con instituciones nacionales y extranjeras y tratan sobre los temas que hemos determinado como centrales para la reflexión sobre este periodo de formación inicial de la nación. Por ejemplo, los grupos indígenas, los grupos étnicos en la independencia. Tenemos dos libros sobre ese tema, los extranjeros en la independencia, y hay un libro bien interesante sobre la Gran Colombia y la Gran Holanda, que fueron grupos de naciones que coincidieron curiosamente durante los mismos años en Colombia y en Europa. Tenemos también otros libros, por ejemplo, sobre colonización antioqueña, libros sobre la invención republicana del legado colonial, y otros libros sobre estos temas de formación de lo que llamamos una nación en el mundo. ¡Gracias!